y a la a la 2 a la 1, 2, 3 bienvenido vagabundo 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 este es el boy Chris Pien en la casa que es lo que es el toque fried chicken ya ustedes saben que lo que es Jorge Alayra aquí con ustedes es el duro de los duros del fuerte dos fuerte el que se acostó con tu tía your uncle estamos aquí a reaccionar a una canción de encanto la película nueva de Disney yes, yes, waiting on a miracle esperando por un milagro esperando por un milagro Stephanie Beatriz oh, they are? si, so vamos a hacer la de inglés primero y después hacemos la de español y ahí y ahí reacción ah ok ok muy colorido no 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 todo no oh ok 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 ah a ella no le dieron poder el diablo que es el maldito que es bobo me imagino que ya podemos ver la montaña ella le dice yo re-route the river mueve el río, la redi what the fuck so she's like the one that handles like the forest and like flowers okay so when you get that door you get a room right so where did she sleep at she's been in the nursery the whole time so here at the front of the warmish white boy, the little boy of the family he gave his power and opened his door but the ritual before she was with the boy and the girl en el nursery con el chiquito y ella está en el nursery sola está de pinga está duro qué problema si ella está nerviosa tú supiste lloviendo trueno de todo rued y está raro pero si el poder de ella es para el tiempo no no queremos que tú sabes que el cobre que vio estaba viendo la música y él dice ella tiene un superpoder ella se mueve en light speed porque el slow-mo y ella está normal también no yo no pensé eso yo he visto el película como cuatro veces y yo nunca pensé en la vaina y cuando se dice i'm like you know what ella está moviéndose rápido yeah it looks like a power right y ah 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 y esto me imagino que son las puertas que abren y la vaina sí sí éste son todos tú ves como la puerta está brillando porque los superpoderes y la vaina vacana ok y si él abre la puerta que no dice ella puede entrar a los cuartos no pero yo digo no cuando cuando pasa hay un espacio en la casa que no tiene puerta que no tiene cuando eso va a suceder aparece una puerta que está brillando pero no tiene nombre ni nada está vacía tú tienes que agarrar el nab y te está abriendo el nombre open boom abre con tu nombre y te dice el poder que tu vas a coger normal entonces subió la puerta ya fue a abrir cuando abrió la puerta abrió así y se desapareció para que lo sepa y ella miró a su abuela y la abuela nada más como que oye y ya tú sabes me imagino que esto no sucede muy a menudo no ella es la única que le ha pasado la abuela don't have superpowers she just controls the thing what so la historia comienza así la abuela conoce al abuelo y en ese momento está pasando la hernilla ok y los guerrilleros están entrando al pueblo de ellos entonces yo estoy que están yendo y el abuelo le dice vayan si ustedes yo trato de arreglar se hizo el abuelo no volvió obviamente aunque se fue el abuelo lo pican y ella puso a gritar tenía trillizos que son la mamá de ella la mamá del chamaquito chiquito y él y el hermano ok el hijo de ella vela que vamos a ver en otro vídeo boom ellos tres y la vela esa vela que ya tiene que ella andaba ya tiene una vela la mano y esa vela es que hace que todo se vuelva mágico al abuelo morise ya ella está gritando que era un milagro y el milagro revuelve la vela la vela de poderes y ella protege la el pueblito de ellos por eso que le dicen no vive antes o mueve el church o mueve esto los donkeys carry the donkeys to whatever le dicen ellos están ayudando al pueblo es el es el el mensaje yo hace sí que y si el poder de ella termina siendo el de la abuela siguen viendo sigan viendo me suelta maquina los resistentes estos son el papel de mamá el papá no tiene poderes que pasa pasa para explicar que el papá se casó con la mamá que tiene poder pero los otros muchachos tienen poder o se puede ser que la no tiene nada que ver con eso porque ella tiene tres primos y el papá de ellos tampoco tiene poder pero me vi los genes del tigre en su mapa no es por eso mente mano ok y tiene una canción que tiene la persona que está cantando una mucha hecha y cantando ganas y en mente mano Esperando por un marco de Encanto. Sin contextos, no entiendes. Quiero decir, para lo que yo acabo de ver, estoy entendiendo un poquito más del flow. La película es dura. No lo he visto, pero... Es dura la película. Vamos a ver, pero si usted quiere que nosotros reaccionemos a otro video, lo único que tiene que hacer es ir a la descripción, y a nuestro Instagram, enviarnos un link para que nosotros reaccionemos. El mío es Jorge Alaire. Yo soy Cristina Films. Y esto es Al Oscuro TV. Peace. Y esto es Al Oscuro TV.